Ya, vamos a hacer un yogur que lleva, Martita Hay que vaciar este yogur en la jarra, el litro de leche y hay que remover, ¿vale? Venga Marta Yo tengo una idea, ¿cómo hacerlo? Pues venga ¿Vas Marta? Uy ¿Ves? Así más rápido Ok, venga Ahora tienes que echar el litro de leche ¿Puedes o no puedes? Creo que no me está agarrando No puedo Ya Venga, despacito porque se derrama Hay un truco Si lo pones así Así Daría abajo, cae mejor Y no se derrama ¿Ves? Venga Mami Venga, cógelo ¿Ves cómo no se arpícala? Si lo hace más Hace burbuja Bueno Uy ¿Cómo va? Bien Necesito un poco de agua ¿Llena agua entera? Si ya está vacío el tetabri Este va a limpiar Este va a vaciar Está vacío Vale, a ver, coge la cuchara ¿Esta cuchara? Si Y la remueve Si haces un yogur Es una tontería Es un yogur Nitro de leche Remove Y si alguien quiere azúcar Se echa un poquito de azúcar Y se mete la yogur ¿Se mueve bien ahí? Muy bien Despacito Pero coge la jarra Prueba a ver si vas a borcar la jarra Vale Estoy cogiendo la Uy Hace mucho Espera que Uy ¿Dónde vas? Porque la voy a poner un poquito No, más para acá, ¿no? Un poquito y así Espera 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 ¿Y el yogur ¿Dónde está? ¿Está ahí? Sí Ya lo estoy poniendo por toda la parte Pues, mira ahí Parece leche ¿Es que es leche? Parece leche Parece leche que no tiene yogur ¿No? Uy Hay puntitos amarillos Ahí Uy, yo no Ya mira A ver, lo voy a mover yo Y lo metemos en el En las gotecitas, ¿verdad? Ahora le toca a mí Uy, yo creo que esto está allá, Marta Coge un caso y vas llenándolo Coge otra cuchara con un caso ¿Esta? No A ver, giramos lo paso Vamos a coger Sí, muy bonito Vamos a llenarlos, por tanto Yo, yo puedo, mami, yo te ayudo ¿Tú me ayudas? Sí Que tú me ayudas a estar en esta casa Ahí la echamos Y ahí donde hacemos el yogur Mirad cómo se ha llenado Se ha llenado Le vamos a poner las tapas Primero le vamos a poner el azul Y luego vamos a ponerle el de los violetas Y luego los blanquitos y luego los rositas Mami, yo tengo, yo pongo las tapas Vale, yo te las doy ahora No, se le falta uno Ahí Ahí se le falta uno No, no, no te voy a llenar No te entremos ni otro Que bien, no te voy a sacar aquí en el fondo Lo voy a coger Pues ponlo en una tacita y lo removemos un poquito No te muevas tanto, Gordi Mira 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 Que te limita Que te limita Y pongo la de ahora Venga, con las tapaderas Listo Lo ponemos aquí ahora Muy bien. Ahora los blanquitos. Este aquí y el otro aquí. Se cae el borde. No, es que la cinta se ha alejado. Voy a poner este mismo. Así, lo tengo así en círculo. Se está poniendo mal. Espera que lo voy a poner. Se muere. Bueno, lo dejamos así. Y por otro. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Taparlo. Sí. Y dejarlo por lo menos con un mínimo doce horas ahí. ¿Ahora no lo tenemos? Está encendido ya, bueno. ¿Está encendido? Sí. Sí. A ver. Hay que esperar doce horas. Doce horas. Sí. No. 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 Hay huevo kinder por ahí. Sí. No tengo yo. ¿A ver Spiderman? ¿Has visto los yogures que ha hecho Marta? No. Ahí está. Ahí está. A ver, sí, Marti. ¿Está con tu gorruchis? ¿Está con tu gorruchis? Ven. Ven. Sí, 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 sí. Llamo a mi papá. ¿Sí? Vale, déjalo ahí. ¿Ya te vas ahí? Sí. 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 Sí.